Están de 36 años, Olsen, Michael Laudrup, Laudrup, busca quien pasa a la marca de Santín, se va llevando a Batista, Laudrup sigue avanzando, atención, Miguel Bosio, hubo infracción, tiro libre, favorece al conjunto, el servicio, atención, peligro, este número 9, Ecuador Belgrin, cambiando el sector izquierdo, Michael Laudrup, sumamente hábil, juega en el calcio italiano en la marca, quien pone Nelson Gutiérrez, Laudrup, Gutiérrez al airoso, Gutiérrez, Gutiérrez, sale el conjunto Charrua, sigue avanzando, Gutiérrez, viene por atrás, Laudrup, comete falta, el señor Ávito deja seguir la jugada, y aquí se va Michael Laudrup, el territorio del conjunto sudamericano, Laudrup, buscaba a Elger que no llega, ahí está, la va a buscar Santín, pica demasiado Santín, peligro, Laudrup, reta el 4, aquí la tiene Olsen, en corto, Laudrup, Laudrup, muy hábil, Laudrup, una pelota, Elger, Elger, el recorte, Gol de Dinamarca, precioso servicio de Laudrup, la complementación de Prueben, Ayer, Dinamarca 1, Dinamarca 1, Urgo en 0, desde un ángulo muy distinto, esta nueva sensación de fútbol europeo y mundial, que además va hacia adelante, juega ofensivamente, por eso le gusta al público, mientras otros especulan, este equipo danés va hacia adelante porque sabe avanzar de manera vertical, aquí no hay especulaciones, en la segunda le pegan a Laudrup, creo que era también para un llamado a atención del árbitro, pero este equipo danés, por eso, ahí está, no se escuchó, vamos a hablar en boca, a ver. Sí, señor, por el sector izquierdo, la marca de Diogo, versus el Diogo, también viene Alza Mendy, dominando Dinamarca el partido, sigue avanzando, Laudrup y resuelve Víctor, Diogo en córner, tiro de esquina, favorece al conjunto de Anés, está jugando bien en Dinamarca, claro, es una difícil sencillez, el desborde por las puntas y el centro atrás, es fácil decirlo, pero muy pocos lo hacen. No ve acción Mario Saladegui, no ve en paz, no está entre los jugadores hábiles para ingresar al terreno de juego, Arnes y el jugador Beck Green en el servicio, para Arnes, devolución ahí para Laudrup, Laudrup, el servicio de Laudrup para él, ya no se, no prosperó esa jugada, cuidado con esa dupleta. Le picó la pelota un poco antes del disparo, por eso le pegó tan mal. Pero claro, Uruguay en de bocio, recién ahora consiguió la pelota y Uruguay tiene que jugar mejor que este, pero la necesidad lo lleva a desordenarse. Veo mal parado, Uruguay, atención, avanza el conjunto de Anés por el sector izquierdo, el servicio para Bell Green, Bell Green en corto para Michael Ladro, qué manera de jugar este chico, con el nervio y la distribución del sector derecho, el jugador Arnes es... ¡Premate! ¡Beeeen! Y la recepción a Arnes en el 15 inmediatamente para Michael Ladro por el sector derecho, se barre muy bien, el jugador Eduardo Acevedo lateral favorece al conjunto de Anés, el servicio, dominio absoluto al conjunto de Anés, el 12, Arnes. En Dinamarca, en el servicio del Sol en Redby, solo libre de marca, Michael Ladro en el servicio, el cabezazo, fuera de lugar, sí señor, bien aplicado. Abriendo al sector derecho, Arnes, aquí la recepción del jugador Frank Arnes en el 15, la marca de Batista, Batista se queda con ella, sigue disputando Batista, arduamente, recupera Michael Ladro, buena pelota, se queda parado, Arnes no prospera y recupera y... ...la tiene Ivan Nielsen, amonestado con tarjeta amarilla, Michael Ladro, Ladro, en la vertiginosa jugada, mire qué manera, qué habilidad este chico número 11, 21 años de edad, remate potente el Sol en Redby, choca en Víctor Diogo y se pierde lentamente en torno, el tiro de esquina favorece al conjunto de Anés. Uruguay es la garra de siempre, la tradicional voluntad de la entrega, Uruguay claro, no está vencido ni mucho menos, porque hay un temperamento allí abajo, pero está escalonado atrás de una manera muy peligrosa, dando muchas ventajas. Corte de Ivan Nielsen, complementa bien Sol en Redby, Michael Ladro, Equivoca, pelota comprometida, Batista, alza el suelo, con pelota, bloqueo el juego, dice el árbitro. Michael Ladro, Berthelsen, Michael Ladro, atención, Ladro, Ladro, sensacional jugador, desborde, Ladro, Alves, en asociación, el remate, fuera. ¡Ah! ¿Cómo se lleva? ¿Con qué facilidad a Víctor Diogo cuando este chico es el número 11 de 21 años? Michael Ladro, miren ustedes qué manera de desbordar el cruce magnífico. ... la ofensiva que me goleen, o tengo cautela y sigo avanzando, o llegando con uno o dos jugadores. Es un interrogante realmente muy difícil de responder. Este programa es presentado por cortesía de Coca-Cola, el refresco oficial del Mundial 86. ¡Disfrute Coca-Cola! Estamos, amigos, en la segunda etapa de este partido. Miren ustedes la reiteración cuando se acababa de reiniciar. Una jugada peligrosa de Víctor Diogo en la chilena. Dice que continúen las acciones, ahora se va Michael Ladro, peligro, atención. No, no, ya cobró el árbitro, sí, señor. Había jugada peligrosa de Víctor Diogo en la jugada, en una chilena. A la pelota este conjunto de ames, amigos. Ladro, Ladro, gran jugador. Ladro para Anderson. Michael Ladro, Morten en corto para Lerby. Lerby busca a quien pasar en cuenta, Ladro, sumamente hábil. Michael Ladro, Diogo Ladro, 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 Ladro. ¡Gol! De Dinamarca, ¡Gol! De Michael Ladro, peste sensacional, 11, ¿cuál es? Dino Delta, 3, Uruguay, 1. Yo creo que no hay adjetivos calificativos para esta jugada, con la naturalidad de los grandes jugadores. Esto es para guardarlo en la retina, un gol extraordinario, el mejor gol del mundial. ¿Qué le puedo decir, señora? ¿Qué le puedo decir, señor? Este jugador es un fenómeno de 21 años. No lo descubrimos ahora, de los 17, moviendo la cintura, este rubio, con cara de Dinamarqués. ¿Qué es Dinamarqués? Este verdadero fenómeno. Pus marca muy temprano, 10 minutos de este segundo tiempo, un sólido 3 a 1. Santín, Alza Mendy. Tiene este equipo, aquí todo el mundo se alterna, todo el mundo va a buscar en su función lo que tiene que hacer. Los cambios de frente, la claridad conceptual. Tiene que mañana esto va a ocupar los titulares de los periódicos deportivos del mundo entero como una gran... Bus, bus para Michael Laudrup, 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 en corto, 3, Michael Laudrup, en el círculo central, combo, juega este chico. Corrigió algunos defectos Uruguay ahora en la zona media, eh. Contorio Charrua, se acerca Solalegui, el servicio va para Michael Laudrup, en primera para Lerby, devolución para Laudrup, ahí se va por el sector derecho. Michael Laudrup, Coren Lerby, Jan Molby, Laudrup, el toque, la rotación. Anderson, el 21, Anderson en el servicio, el cabezazo, como la meta de la meta, Fernando Alves. La intención era una triangulación. Laudrup, Laudrup, sigue avanzando, acompaña a Berbrin, ahí está Laudrup, recibió de Anderson, es el Berbrin, acompaña bien ahí al cuadro Olsen. Bolsa en peligro, Michael Laudrup, en corto, como toca este equipo, Laudrup, ahí la tiene. Michael Laudrup, atención, peligro, sigue avanzando, Laudrup, 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 gol. De pronto, Elger, gol de Dinamarca. Como consecuencia, otra vez, el desequilibrio producido por Laudrup, que tiene la pelota en la puerta del área y comienza a balancearse. De un lado al otro, casi lo evita Alves, acompañaba a Elger y de casualidad, comparte la gloria con su compañero. Laudrup, vean ustedes, no proferó el toque, miren ustedes cómo toca Laudrup, que son inaceptables a esta altura. Laudrup, este super, en el nombre de Morten Olsen, qué toque, qué barbaridad, qué manera de jugar fútbol en este conjunto de Anés. Lerby, buena pelota para Michael Laudrup, bandera levantada, fuera de lugar. Anderson, aquí se va Anderson, en la distribución inmediata para Michael Laudrup, la marca de Diogo. Laudrup, con el esferico, Laudrup, sigue avanzando, miren usted cómo le quiebra la cintura, atención, peligro. Ahí viene el cruce de Laudrup, el cabeceso, arriba. Qué manera de llegar con la facilidad, con esa plasticidad, con esa elegancia, con esa presencia, con esta maravilla de fútbol. Que estamos presenciando en jugadores, pero... El jugador, Árnesel, y aquí se va Laudrup, este genio, este super talento, y a correr, se ha dicho, El Jael, en gran velocidad, en forma vertiginosa, El Jael, El Jael, ¡Bien! ... Mundiales a Uruguay le hacen cinco, nunca nadie le había hecho cinco goles a Uruguay en una final. Pero qué manera de jugar Dinamarca este partido, ahí está este chico maravilloso. ... impotencia para poder parar el toque, este equipo no cambia. Está golpeado, está golpeado. Están los como toda la mesa, sí señor. Ay, cobradio, qué jugador. Y qué futuro, 21 años de edad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!